Mami, no me hagas llorar, estamos nominados Yo tampoco, es que te juro, yo no sabía No voy a ver, no voy a ver, rica Y voy a comer y después me llegó También sé uno al equipo de llorones Que no sabes cómo fue Yo estaba viendo la página y no cargó Mejor artista región andina No me lo puedo creer, es que por favor no me lo puedo creer Nada de esto sería posible sin ustedes Ustedes son ese motor que me da esas ganas de seguir adelante Gracias a todo el equipo de los Premios GIF Gracias a mi familia de redes, gracias a Dios y a mi mamá No me lo puedo creer, es un orgullo poder estar con estos artistas increíbles Los amo y por favor sigan apoyándome Estoy cumpliendo un sueño, estoy viviendo una película demasiado hermosa Gracias, los amo Estamos terminados, no puedo creerlo Tuve que marcharme aunque me doleras No puedo creerás No puedo creerás No puedo creerás No puedo creerás